¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad. ¡Empezamos con un Ace con la Scout! ¡Todos los tensos! Así que vamos a ver cómo domina el pibe. Es Scouter CS, como sabéis, el mejor jugador a Scout de todo Counter Strike. Este tío es Jesucristo Superstar. Juega en rangos altísimos de Faceit con solo la Scout. Y él se lo guisa, él se lo come. Como veis, no ha fallado ningún disparo. Pero eso ya, pues empezamos a intuir, ¿no? Que no es lo normal, porque yo con la Scout fallo más que una copeta de feria. Ah, bueno, y le meten yo. Eso es bueno, sensacional. En fin. Siguiente clip, bueno. El de Simple contra OG. Ese clip, chicos y chicas, lo he visto. Va volando. El titán colosal. Pues eso. Con... Con disrespect. Por eso ha quedado MVP, porque es un crack. Ahora vamos a ver un Ace con el AVP. Aquí se carga al primero. Parece que va a rotar ACT. Uno flexea un poco el cuchillito, nunca viene mal. A la hora de enseñar un clip. Vamos a ver. Parece que le he visto yo chacer al tercero. El cuarto que está de espaldas. Con la USP. Y el quinto de un flicardo sensacional. Ahora vamos a ver un Defuse en un 1 para 5. ¿Cómo mierda se va a colar este tío entre todos? Porque fijaros, está plagado, ¿eh? O sea, hay cuatro en el site. Que si uno en jungla, otro en cueva. Pero bueno. Va a tener el timing de Jesucristo. Va el de jungla. No está mirando ahí. No está mirando a la ventanita. Este tío. Mi pregunta es, ¿por qué este hombre está mirando a lo que... Si hay un tío en cueva, ¿por qué miras donde está su compañero? Típico error. Cuando veáis que estáis mirando a la misma posición, cámbiate tú. Básicamente. Y bueno, el ninja espectacular. Ahora vamos a ver a Monesi. Jiggle en mano. Esto supongo que será FPL. Bueno, el reverendo Tortón le ha metido al Terror. Va y te da el tiro de operadito sensacional. Le mete otro Tortona ese. ¡Muy amor hermoso! Cambia la VP. Le mete el disparo. Ahora quiere a AK. Está en la situación 1 para 1. Por eso cambia el AK. Y como veis, se hace al último. Pues así a Monesi, chavales. He conseguido mi primera kill con el humo. Pobre enemigo que se ha comido 5 granadas. Eso quiero verlo. Vale. Aquí supongo que será la kill con el smoke. Perfecto. Y ahora vamos a ver la repetición. Vale. Le caen 2 granadas. No le han quitado mucha vida. Por lo tanto, debería estar contento el Terror. Ahí cae la tercera. La cuarta, que será del compañero. 5 granadas, ¿eh? Para matar a alguien. Madre del amor hermoso. Vale. Vamos a ver ahora a Rigon. En este caso, USP en mano. Zona de coche. Él se lo quise, él se lo come. Le falla una cuarta malita a los Terror. El Acor volando por ahí. Y con ello conseguimos la última kill. Ahora vamos a ver el mejor clash que se ha hecho el compañero. Planta en B. Se esconde aquí. No quiere saber nada de nadie. Matar primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Muy bien movimiento, controlando el timing de por dónde iban a aparecer los enemigos. Y seguimos. En este caso, clip de Hades con el AVP. Vamos a ver. Matar primero. Al segundo. De un picardo galumo sensacional. Es ahí el de apartamento. Se lo hace. O le palas, mejor dicho. Creo que ha coleado a Abse, el pibe. Flicardo a Tetris que te apuestas. No sabía. Si no ha parecido por hueva, ya había colado ya. Los de Moly Abse. Vamos a ver dónde está el último. Es un Ace, así que tiene que estar por ahí. Muy, muy top. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Doc y su Deagle. Este tío tiene el AIM de Jesucristo Superstar. Ya lo sabéis. Salva la vida. Al que estaba en barbacoa. Ya lleva tres. O sea, que tiene un NFT. Le mete el one top. Y por último, una bala. ¿Queréis que va a recargar? Se lo calean, eh. Se lo calean. Si solo tienes una bala. Pues toma. Contra un Bite. Titán colosal. Vamos a la segunda sección. Fail sin momento gracioso. Primero de los clip. Dice, creo que se ha tirado un pedo y me ha matado. No sé a qué se refiere. Vamos a ver. La bala saldría antes, supongo. Pero el pedo también te lo lleva a rematar. Vale. Ahora vemos a Simpli diciendo... ¡Suuu! ¿Estás sorprendido por cómo bien este equipo puede funcionar? Mira. ¡Sí! Yo creo que era más de Messi, la verdad. Vale. Siguiente clip. Monesi vuelve a abusar de un bug. Vamos a ver. Ay, se ve a través del humo, cabrón. Monesi creo que va a ser un jugador no muy querido, chicos y chicas. Creo que va a ser un jugador no muy querido porque está abusando de demasiados bugs en oficiales. No sé cuál es vuestra opinión. Decídmelo en los comentarios. Pero, uff, creo que se está metiendo en un territorio pantanoso que en dos eventos prácticamente seguidos lo haya hecho. En fin. El ejército más poderoso que he visto en mi vida. Y tanto, me cago en 10. Lo ha mandado a otro planeta. Y último clip dice... ¿What? No serán los bots más inteligentes del mundo. Me da a mí. Porque qué coño estoy viendo. ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué es esto, tío? En fin. Bueno, cosa rara que tiene Counter Strike. Bueno, los botas ahí pelándose con la puerta. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.